¡Hola a todos! Y bienvenido a esta presentación. Estoy muy emocionado de compartir esto con ustedes en lo que es la primerita presentación que hay sobre Xtreme Coin. Ustedes son de los primeros en recibir esta información. Estoy muy emocionado de compartir esto con ustedes porque el grupo crece todos los días. La emoción crece todos los días y hay mucho impulso entre todos ustedes. Y muy pronto lanza la oportunidad de Bitcoin más emocionante del 2017. Entonces prepárense para ver cómo esto va a cambiar la vida de muchos. Se va a ganar mucho Bitcoin y estoy contento para compartir esto con ustedes ahora. Entonces vamos a ver 7 pasos para las 7 figuras con Xtreme Coin. Descubre una forma sencilla de triplicar tu Bitcoin en 24 horas o menos. ¿Qué es Xtreme Coin? Creemos que las criptoconversiones como Bitcoin nivelarán el campo de juego financiero, cambiarán la forma de hacer negocio y crea una nueva generación de millonarios en el proceso. Estamos tremendamente orgullosos de desarrollar Xtreme Coin. Será la oportunidad de negocio número uno de Bitcoin en el mundo donde independientemente del sexo, la edad o el conocimiento financiero puede aprender a construir un negocio sostenible a largo plazo. Y crear un estilo de vida de la riqueza para usted y su familia. Nuestra empresa está construida desde el suelo basado en relaciones fuertes. Xtreme Coin es más que una empresa. Somos familia. Tu familia. Y nosotros estamos emocionados de traer la oportunidad de Bitcoin de vuelta a la gente. Ahora que sabes qué es Xtreme Coin, vamos a hablar de las formas que se gana Bitcoin con Xtreme Coin. Usted puede ganar Bitcoin de cinco maneras. Número uno es un 2x2, sigue mi matriz. También un bono de inicio rápido. Premios de concurso. Ventas del club ejecutivo. Y programa de incentivos para automóvil. Ahora vamos a hablar sobre la matriz y lo poderoso que es. Es muy importante saber que todos los niveles son de un solo pago y se cubre por el resto de su vida. Usted gana una y muchas veces más sin pagar nada más. El primer nivel es de Sapphire, que sigue un 2x2, sigue mi matriz. Usted paga una sola de un 0.05 Bitcoin y cuando llenas su matriz, le paga un 0.15 Bitcoin. Otra vez, el pago es único de 0.05 Bitcoin y pagarás un 0.15 Bitcoin una y otra vez por vida. El segundo nivel es de Perl, que sigue ese igual. El 2x2 sigue mi matriz. Usted paga un 0.10 Bitcoin, llena el matriz suyo, y Xtreme Coin le paga un 0.30 Bitcoin. Otra vez, el pago es de una sola vez de 0.10 y pagarás un 0.30 Bitcoin una y otra vez por vida. Siguiente es el Ruby. El Ruby, usted sigue mi matriz y para empezar empieza con un 0.25 Bitcoin, que cuando llena su matriz, le paga un 0.75 Bitcoin. Ya ahí puede ver la forma en que puede ganar mucho con Xtreme Coin. Vuelvo y le acuerdo que es un pago solo de 0.25 Bitcoin, le pagará 0.75 Bitcoin una y otra vez por vida. Y otra vez por vida. Después, el próximo nivel es el Emerald, que sigue igual con el Sigue mi matriz. Usted empieza pagando un 0.50 Bitcoin o medio Bitcoin, llena su matriz y Xtreme Coin triple, igual que los otros, y le das un 1.5 Bitcoin. Hoy en día, el Bitcoin está en 2600. Ya ahí puede ver cómo usted puede ganarse casi 4000 dólares con el Emerald. Y esto puede ser diario. Siguiente es el Diamond o el diamante. Sigue mi matriz. Para empezar, es un Bitcoin. Vuelvo y digo, hoy empieza 2600 en lo que se cambia el Bitcoin en dólares. Llena su matriz usted y le paga 3 Bitcoin. Hoy en día, eso sería más de 7000 dólares. Casi 8000 dólares solo llenando el Diamond con su matriz. Ahí ya puede ver cómo esto puede cambiar su vida. Y vuelvo y le recuerdo, el 1 Bitcoin lo paga una sola vez. Después, por vida puede ganarse 3 Bitcoin una y otra vez. Siguiente es el Blue Diamond, que para empezar, paga 4 Bitcoin. Llena su matriz y le pagará 12 Bitcoin. Mi gente, estamos hablando de 2600 por 12. Son casi mente, eso estamos hablando de un presupuesto de sobre los 2600 por 12. Estamos hablando más, casi 30 mil dólares en lo que se está acabando, cambiando hoy el Bitcoin sobre el dólar americano. Ya ahí puede ver cómo esto cambia la vida suya y de muchos de los miembros que ustedes entren. Y vuelvo y les recuerdo, 4 Bitcoin pagará una sola vez. Después, cada vez que llena su matriz, le paga 12 Bitcoin una y otra vez. Ojalá que ya está viendo la emoción y por qué es esto, vas a cambiar la vida de mucho. Si no, por favor, chequee su pulso. El próximo y último se llama el Extreme Diamond. Estos son para los realmente fuertes y los que están cogiendo esto en seriedad. Para empezar, pagas 10 Bitcoin, que sería un presupuesto de 26 mil dólares hoy en día. Cuando usted llena su matriz, Extreme Coin le paga el triple, igual que los otros, y le da un 30 Bitcoin. Wow, mi gente, eso es tremendo y cambiará la vida de todos ustedes. Vuelvo y le acuerdo, usted paga una sola vez 10 Bitcoin y por el resto de su vida, usted se gana el triple, 30 Bitcoin, cada vez que llene un matriz de 10 Bitcoin. Mi gente, eso es increíble. Vamos ahora a darle un cuanto ejemplo de lo fuerte que es esto de Extreme Coin. Vamos a ver cómo crear seis figuras fácilmente con este servicio, este programa que da Extreme Coin. Vamos a decir que usted, solo seis gentes al año, en el primer año, usted encuentra seis gentes que son, que van al nivel completo, que llenan todos los pasos, el Sapphire, el Pearl, el Ruby, el Emerald Diamond, Blue Diamond y el Extreme Coin. Bueno, si esas seis gentes en el primer año entran en todos los niveles y suben a todos los niveles, usted triple el 15.9 Bitcoin que usted empezó y Extreme Coin le va a pagar 47.7 Bitcoin. Vuelvo y le acuerdo, hoy en día, en que se está cambiando el Bitcoin sobre el dólar americano, estamos hablando de un ingreso de 124 mil dólares. Ahí le doy la felicidad porque ya entraste al departamento de alguien que ganó seis figuras al año, que es muy bueno para usted. Y vuelvo y le acuerdo, este es solo un ejemplo cuando seis personas que usted entren solamente al año y entran en todos los niveles. Vamos a hablar ahora más en serio. ¿Cómo crear siete figuras fácilmente con Extreme Coin? Vuelvo y le acuerdo, siete figuras estamos hablando más de un millón de dólares al año. En esa situación es igual. 15.9 Bitcoin que empiezan seis gente mensualmente. Vuelvo y lo repito. Seis gente que usted entra mensualmente y en ese mismo mes entran en todos los niveles de Extreme Coin. Usted se ganará 572.4 Bitcoin al año, que sería un presupuesto a lo que se cambia el Bitcoin hoy en dólares americano, un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta dólares. Wow, mi gente, ya es millonario. Y vuelvo y le acuerdo, esto es solamente con seis personas que van en todos los niveles. Cada mes le creará esa enorme figura de ingreso. Por favor, chequee su pulso si no está emocionado después de ver eso. Ahora vamos a hablar de las otras formas de ganar con Extreme Coin. Empecemos con el club ejecutivo. Para entrar en el club, usted paga una sola vez un punto quince Bitcoin. Ya con eso, usted califica para los concursos mensuales, la tabla de clasificación, un bono de inicio rápido en el enlace de Extreme Coin, el bono de automóvil de su sueño, y cada vez que un miembro de usted entra al club ejecutivo, Extreme Coin le pagará un punto cero cinco Bitcoin. Aumente sus comisiones actualizando al club de ejecutivo hoy mismo. Vamos a hablar sobre el programa automóvil de su sueño. Vuelvo y le acuerdo, para calificar para el automóvil de su sueño, tiene que ser miembro del club ejecutivo. Extreme Coin pagará por el automóvil de su sueño. Cada mes que usted gane dos Bitcoin, Extreme Coin te paga un punto veinte Bitcoin para el carro de tu sueño. Cada mes que usted gane cuatro Bitcoin, Extreme Coin le pagará un punto cuarentena. Y cada mes que usted gane seis Bitcoin, Extreme Coin le pagará un punto sesenta Bitcoin de bonos. Ya con esos, puede ver cómo usted puede obtener el automóvil de su sueño. En el punto sesenta Bitcoin, sería un presupuesto ahorita mismo en dólares americanos de uno mil doscientos a mil quinientos dólares. Ahí puede tener el carro de su sueño. Y vuelvo y le acuerdo, que solo para miembros del club ejecutivo califican sobre el automóvil de su sueño. Más formas de ganar con Extreme Coin. También tenemos emocionantes concurso para ser anunciado durante el pre-lanzamiento. Le quiero dar la bienvenida a Extreme Coin. Le pregunto, ¿está usted listo para asociarse con nosotros? Bueno, le digo, ponte por favor en contacto con la persona que te invitó a esta presentación. Esa persona, póngase en contacto. Y estoy muy contento y emocionado para tenerte en nuestra familia de Extreme Coin. Por favor, otra vez, contáctate con la persona que te invitó a esta presentación. Y estoy muy orgullosamente para verte adentro de Extreme Coin. Que Dios lo bendiga a todos.